Yaaaaaaaah Hola gente! Como estan? Somos Disgusting, y hoy estamos con un nuevo video de reaccion Bueno! Venimos con Ajax! Tema pájaros bajaulado la verdad que, como ustedes saben, tenemos una predileccion por los hermanos Te imaginas un feat Ajax Pro con Disgusting ufff la tiraba la arrojaba nos teníamos que hacer música teníamos vago yo creo que la romperíamos pero bueno yo creo que si y los quisiera ver tirando guturales la tiré va como piña si un preso nunca recibe una carta vive con un nudo en la garganta abre los ojos pero nunca se levanta está llorando debajo de la manta hace mucho que no escriba hasta las tantas y hace mucho que no raja la garganta perdona si me olvido de que tú eres un cachito un trocito de mi alma si con azalayas cuatro voces si se calma tú lo perdonas pero me lo apunta el karma si no escribías porque no tenía alma y porque pájaro enjaulado nunca canta y con el rap mi familia se afianza y con el rap te pagamos la fianza estoy pensando en comprarte una alianza formar una alianza a la vieja usanza porque pájaro enjaulado nunca canta porque pájaro enjaulado nunca canta si un preso ya no está contando ni el tiempo es porque está ya muerto por dentro no recuerda cuánto lleva en ese centro pero recuerda cada parte de su cuerpo en mis sueños te deseo te poseo luego siento un zarandeo y me despierto lloran por la noche sepa que nadie pueda verlo algunos mentan a su madre está durmiendo algunos van esposado al cementerio ningún baño de lágrimas se apaga un cirio negro cuatro funcionarios cinco leyes sin criterio cuatro paredes cinco puntos sigo en medio estoy rezándole a rosario y a remedio estoy rezándole a rosario si un preso ya no está contando ni el tiempo es porque está ya si un preso nunca recibe una carta vive con un nudo en la garganta abre los ojos pero nunca se levanta está llorando debajo de la manja hace mucho que no escriba hasta las tantas y hace mucho que no raja la garganta perdona si me olvido de que tú eres un cachito un trocito de mi alma si un preso nunca recibe una carta vive con un nudo en la garganta abre los ojos pero nunca se levanta está llorando debajo de la manja hace mucho que no escriba hasta las tantas y hace mucho que no raja la garganta perdona si me olvido de que tú eres un cachito un trocito de mi alma que bien que actúa che muy bien bueno pero tiene esa característica si los dos son muy histriónicos muy personaje si las caras las articulaciones todo eso mismo esta bueno el beat si bien parece repetitivo tiene un par de cambios en el medio si obvio este me gusto la elección y el estribillo lo hace cantado porque va siguiendo si el riffsito digamos va siguiendo el riff claro no hace el si bien esta cantado rapeado si cantado con flow todo con flow pero con melodía este y hay mucho de estribillo y poco de rapeo en relación a otros temas que hemos escuchado que pasa también que arrancaba algunos versos con la melodía de arranque el estribillo claro viste y eso también como que te confundía y esto que no a ver un verso ah no empieza estribillo pero bien igual bien bien ahora cuando vi el cartel atrás de Green Mile bueno ahí te da cuenta con Hanks claro y que va por esa vía y si un bajón que escribió la película también le pega un bajón claro no la vi bueno preparate a se por donde va preparate a llevar un bañuelito así y se te cae en el lagrimón lo tengo acá lo tengo acá y ahí esta la verdad que esta bueno esta bien si si no se si es un flow mejor de todo pero esta bien hecho pero porque el tema no es el creo que no busca eso un poco para arriba si no busca eso más tristón si porque va acompañando la historia la historia es medio tristón exactamente pero esta bien el ahí en la cárcel tratando de escaparse llorando abajo de las matas si el video también esta bien te pega esta bien hecho el video la verdad que me gusto si muy bueno y muy bien el beat esta bien esta inlobrado ha sido bueno gente si les gusto ponganle like suscribirse al canal campanita le dais a los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima exitados chau